nuevo vídeo va a salir gracias al carro de mi mamá como pueden ver salió el check engine vamos a aprovechar ahorita hacerle un escaneo y editar el vídeo porque no voy a poder hacerlo seguidito debido a que necesito escanearlo con este mismo celular pero lo que está marcando es que pueden ver la temperatura del motor no me la marca no sé si sea que se haya chingado el cabo que se haya desconectado el cable o que le hayan metido mano no tengo la menor idea pero ya tenemos una falla que la computadora está detectando vamos a ver qué onda a ver qué sale terminación del vídeo error en el collant temperatura del refrigerante simplemente se abre el tapón de donde se le echa anticongelante y no agua se le aplasta las mangueras para que salga la bola de aire que quedó atrapado en el sistema y maravillosamente regresa a marcar temperatura y a funcionar el error ahí se los pongo y preguntas y respuestas allá abajo el tiempo de hablar en el lugar 8 8 9 10 13 16